No perdona a nadie y recientes horas nos estábamos enterando de la noticia de que la respetada actriz italiana Lucía Bosé, madre precisamente del cantante Miguel Bosé, fallecía precisamente a causa de una neumonía. Y aunque medios de comunicación en un principio no aseguraban que era por el coronavirus, de hecho implicaban que la neumonía era recurrente en ella y en otros miembros de su familia, en diferentes momentos de su vida estaban diciendo que esa era la razón por la cual se había muerto Lucía Bosé, pero hace pocas horas atrás estábamos leyendo diarios muy respetados en España, como el diario de Castilla y León, como el diario El Mundo, que estaban confirmando precisamente que la actriz de más de 80 años de edad había fallecido precisamente a causa del coronavirus. Se la llevaron por la neumonía el jueves pasado a un centro asistenciario allá en Segovia, en España, y ya fue en declive hasta que ayer los hijos de los familiares tomaron la decisión de que ya muriera Lucía Bosé. Así que descansa en paz la madre de Miguel Bosé. Lamentable. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.